Papá 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 Y así como llegué a donarte, si tuviera que olvidarte, no olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar Una vez, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego, tú tienes en cuenta lo que te digo ¿Qué detalles me estás cansando? Si lo prefieres, tú me despido Si lo he hecho todo, todo al olvido, así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo, lindo con conserva, todo, todo, el juego de tu cuerpo, todo, todo Me doy conto, sonrisa, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Últimamente, no tienes tiempo No estés cansando, no te tienes en cuenta Te encuentro todo al olvido, así es mi corazón Esos bellos momentos, todos, todos Tus lindos ojos verdes, todos, todos Todos los recuerdos, todos, todos Tus bellos momentos, todos, todos Tus lindos ojos verdes, todos, todos El juego de su cuerpo, todos, todos Junto con tu sonrisa, todos, todos Todos los recuerdos, todos, todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10